Yo quería hacer de ti un amor muy especial y poderte hacer feliz Luego juntos caminar, caminar en línea recta rumbo a la felicidad Ser la chica más perfecta para ti y nadie más, para ti y nadie más Pero con tan pocos años que podías esperar Hay momentos que no sé cómo debo de actuar Y es que con tan pocos años me equivoco sin querer Y me porto como niña cuando quiero ser mujer Y es que con tan pocos años que podías esperar Un error, algún regaño, un me quieres perdonar Pero con tan pocos años yo podría mejorar Si me quieres comprender, si me quieres esperar No te fijes en mis fallas, lo que importa es el amor Moriré si tú me faltas, me lo dice el corazón Me lo dice el corazón Pero con tan pocos años que podías esperar Hay momentos que no sé cómo debo de actuar Y es que con tan pocos años me equivoco sin querer Y me porto como niña cuando quiero ser mujer Y es que con tan pocos años que podías esperar Un error, algún regaño, un me quieres perdonar Pero con tan pocos años yo podría mejorar Si me quieres comprender, si me quieres esperar Si me quieres esperar